Es que cuando te conviertes en un stripper digital, o sea, es como... O sea, ser stripper te da mucho dinero. Ok. O sea, lo más raro así que alguien me pidió... Que hayas dicho que no. Que dije que no, ajá. Un video cag... Claro. Porque un p... grande duele un chingo, güey. Hay un chingo de güeyes que piensan que solo porque tienen el p... grande, tú los vas a ver y vas a decir, güey, sí, coj... Aquí está el podcast donde tu mente tiene mucho que ver. Big Pot. Big Pot. Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chica... Chicos y chica. Como que solo una mujer nos estuviera viendo. Solo una. Chicos y la chica que nos ve. Así tu mamá. Hola. No, mi mamá no ve los podcast... No, es broma, sí los ve. Sí los ve. Un saludo, mamá. ¿Cómo estás? Chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra, hiper especial porque está por aquí con nosotros por primera vez... ¡La Mars Aguirre! ¡Fuerte, fuerte! Güey, me presentas como si fuera luchadora libre. O sea, yo sentía que me iba a salir volando así una luchadora. ¿Has ido a las luchas? No, nunca he ido a las luchas. Te tengo que llevar a las luchas. A ver, ahora que estoy en México, creo que podría ser una buena idea venir por aquí. Vamos a las luchas. Tengo una duda, perdón por mi ignorancia. Ajá. ¿Son reales? En plan, sí se pegan o son planificadas, como más actuados. No, sí son reales, pero tiene un sentido como histriónico. Como más espectáculo, entonces, aunque sí se estén pegando, sí hay como un show detrás. O sea, sí es una competencia. O sea, sí hay un ganador, sí hay un perdedor. La mayoría de la gente que está ahí, pues tiene la habilidad de agarrarte a madrazos y hacerte sufrir, ¿sabes? Pero no se trata de eso. La gente no va a ver cómo alguien se putea a otra persona. Van a ver a gente volar. Van a ver a gente vestida de superhéroes mentándose la madre. Ok. Y también el público, pues va un poco también a desahogarse. O sea, si tienes tus problemas en tu casa, estás estresado, lo que sea, pues tú vas a mentarle la madre al luchador. En lugar de pagar el psicólogo, pagas la noche de lucha libre. Exacto. Entonces, se hace un poco de convivencia con Injundia. Ok, buenísimo. Pues vamos a tener que ir a las luchas porque, amigos y amigas, como les estaba diciendo, este es el primer episodio del podcast que se está grabando desde México. Que estar aquí en México fue algo que mantuve por mucho tiempo en secreto. No le había dicho a nadie. Es más, yo creo que hay gente que está viendo el podcast y no tiene ni idea de por qué no estoy en mi estudio, de por qué no estoy en mi país, de dónde chingados estoy en realidad. Y es más, ¿con quién estoy también? Lo estaba diciendo al principio, la Mars Aguirre. Puede ser que de repente alguien por ahí no te conozca, así que te voy a presentar bien. ¿Cómo se atreven a no saber quién es? ¿Cómo se atreven a no saber quién estoy? Pero es que aquí se van a reír ahora. Porque antes del podcast yo te pregunté, Mars, ¿cómo querés que te presente? ¿Sabes? Como que qué título querés que te dé. Y me dijiste, no sé. Sí. Mars, ¿cómo que no sé? A ver, yo empecé en el mundo del internet haciéndome macro viral. Cuando yo tenía 16 años, me salí de la preparatoria, hice un video y pues de repente toda Latinoamérica sabía quién era pues la Mars, ¿no? Claro. Entonces, durante mucho tiempo, pues mi denominación en el mundo era, me denominaba como un meme. Yo soy un meme. Ok. Entonces, ahorita ya no soy un meme. ¿Ahora qué sos? Es que ese es el pedo. Después de ser un meme, pasé a ser youtuber. Ajá. Todavía a veces seguía haciendo meme, pero pues mi chamba ya era pues hacer YouTube. Después me pasé a hacer contenido como polémico, de opinión. Entonces, yo decía, soy una crítica de la sociedad en internet. Ajá. Ajá. Un poco mamón de tu parte. Pura mamada. Luego me hice OnlyFansera. Ok. Creadora de contenido digital. Sería ese contenido para adultos, ¿no? Contenido erótico para adultos. Sí. Entonces, ¿ahora qué eres? Pues OnlyFansera, ¿no? Pero la verdad es que OnlyFans me lleva muy poquito tiempo al día. Ajá. La verdad, en lo que tardo más tiempo en mi vida es cuidando de mis plantas, leyendo libros, jugando ajedrez. Ok. Soy ajedrecista, pues a veces. O sea, cuando tengo torneos de ajedrez, pues sí juego ajedrez. Soy lectora profesional de libros, pues supongo, estudio literatura. O sea, sí hago eso mucho. Soy estudiante de literatura. Ajá. También apasionada de las plantas. Me maman las plantas. Entonces, es como, ¿qué eres? Pues soy una persona que hace muchas cosas. Empresaria, también se podría decir. Si me dejas intentarlo, yo creo que sos la señora de las plantas y los libros que hace OnlyFans. Me encanta. Dicho, un aplauso, ¿no? Yo creo que se definió. Se definió. Sinteticé todo el choro que me aventé en un segundo. Sí, es que dijiste tantas cosas que tuve que hacer un resumen porque la gente estaba un poco confundida. Que comenzaste justamente contando que eras un meme. Voy a dar un contexto súper rápido porque la verdad es que el podcast no se va a tratar sobre eso. Pero cuando tú empezaste a viralizarte, ¿no? En internet. Primero que nada, era en la época donde que algo se hiciera viral. Era muy fuerte. En plan, no se hacía viral solo aquí en México, sino que se hacía viral en el mundo. En mi caso, yo te conocí a ti por el primer video que publicaste, que era un video en el que decías que ibas a dejar el colegio. Y la gente, además, lo tomó súper mal. Porque también era como, no solo estabas diciendo que ibas a dejar el colegio, sino que el colegio era una mierda también, si no me equivoco. Porque sí lo es. Depende, depende. Ese es un buen debate. En cierto punto, a veces sí. Honestamente, creo que depende bastante del colegio en el que estés y de la forma como te estén educando y todo. Pero, quiera que no, ese comentario hace explotar a la gente. Y por eso es que decís que te convertís en un meme en un principio. Porque generaste como mucha polémica, muchas reacciones, mucha incomodidad incluso. Luego, como contaste, evolucionas a YouTube. Pero hoy, tu fuente de ingresos principal, me imagino, ¿no? Es dedicarte a OnlyFans. Sí, o sea, es que, a ver, sí es como el negocio que actualmente es más monetizable. Claro. Pero también tengo un podcast, que también me monetiza. También hago campañas. Y aparte, es que lo bonito de OnlyFans es que te genera mucho dinero de manera muy repentina. Entonces, con ese dinero puedes invertir en otras cosas. Claro. Y entonces luego vuelves a generar de esas otras cosas. Entonces, por eso te digo, a veces se me hace difícil como decir, mi fuente principal es de OnlyFans. Bueno, sí, pero hay veces que luego inviertes en algo y entonces es algo, tú ves que a la larga te va a dar un poco más. Entonces ya vas armando una estrategia que dices, pues ahorita es OnlyFans, pero estamos previendo para que sean más cosas. Ok. Ahora, lo que yo creo que es curioso es este tema de OnlyFans, ¿no? Estás contando que es algo que de repente te da un montón de dinero, no creo que de la noche a la mañana. Sí, es de la noche a la mañana. ¿Ah, sí? O sea, es que cuando te conviertes en un stripper digital, o sea, es como, o sea, ser stripper te da mucho dinero. O sea, no sé si has visto estas películas así como de la, ¿cómo se llama esta morra? Esta latina guapísima nalgona. ¿Sofía Vergara? No. Más nalgona. La J-Lo. J-Lo. Hice una película de la J-Lo que se iban así de strippers y que ganaban baros y no sé. Ajá. Ajá. Bueno, pues hazte cuenta que es eso, pero desde no salir de tu casa. Y entonces, como no sales de tu casa, están al alcance la cantidad de clientes que tú puedas conseguir. O sea, ya ni siquiera estás compitiendo con otras chicas en el mismo lugar y hay un señor que tiene un billete de 20 dólares y a ver a quién se lo da. Ya no es así. O sea, ahora estás tú en tu casa en pijamas, te tomas una sesión de fotos al mes o al año si tú quieres, depende de cuántas fotos quieras sacar. Y entonces, ahora tienes a todas las personas alrededor del mundo dispuestos a darte dinero. Es un negocio muy amigable con la pandemia, la verdad. Bastante. Pues ahí justo ahí empecé con la pandemia. Ah, empezaste tú durante la pandemia a hacer OnlyFans. Hace dos años. ¿Y por qué fue que empezaste? Dinero. ¿Por el dinero? Obvio. O sea, yo estaba sacando cuentas. Justo cuando me empezó a llegar la idea que yo quería ser OnlyFans fue porque llegué a los 100 mil seguidores en Instagram. Y entonces yo dije, a ver, tengo un chingo de dinero, pero no me está yendo bien económicamente porque la pandemia nos cargó la chingada a todos, ¿no? Entonces es como de, es el colmo que tengo tantos seguidores, pero no sé cómo cacas monetizarlos. Ok. Entonces yo veía y decía, si cada uno de mis seguidores me diera un peso, tendría 100 mil pesos. Claro. O sea, ¿cómo no se me ha ocurrido qué hacer con eso? ¿Sabes? Entonces empecé a sacar cuentas y dije, a ver, OnlyFans, ¿no? Porque uno de mis mejores amigos en Mexicali tenía también OnlyFans. Y él es un estudiante de medicina que no tiene tiempo para trabajar, apenas tiene tiempo para sacar como que sus materias estudiando. Y pues no es de una familia pudiente, entonces él se tiene que administrar. Y él tenía OnlyFans y él ganaba como 300 dólares a la semana sin tener audiencia previa. Claro. O sea, solo de tal hacha, de conseguir clientes, de promocionarse en Twitter, en Reddit, en todas esas como redes. Y entonces empezó a ganar como buena lana. Y yo decía, a ver, si este güey que no lo conoce nadie, le está yendo bien, ¿cuánto puedo hacer yo? Claro. Entonces empecé a sacar cuentas con base al 1% de mis seguidores. ¿Qué serían mil personas? Mil personas. Si mil personas te dieran, por ejemplo, 8 dólares al mes, ya son 8 mil dólares al mes. Buena lana. Sí, es buen dinero. En México que son 160 mil pesos mensuales. De nuevo, asumiendo que solo es el 1%. Asumiendo que es el 1% y asumiendo que no vendes contenido extra y asumiendo muchas cosas, ¿no? Claro, porque eso es lo que yo te quería preguntar, justamente, ¿cómo funciona OnlyFans? Porque, ojo, por si alguien no sabe lo que es OnlyFans. OnlyFans es una red social, ¿no? En la que las personas pueden pagar y suscribirse. Por ejemplo, en lugar de, como en Instagram, tú puedes seguir a alguien. Lo que pasa en OnlyFans es que para poderle dar a seguir, tienes que pagar, ¿no? Sí, tú compras la suscripción del creador. Que quieres ver su contenido. Exacto. Ok, pero además de eso, tengo entendido que no se queda ahí, sino que las personas pueden como interactuar directamente contigo. Sí, depende de cómo lo maneja cada creador. Ok. En mi caso, con mi membresía, tú tienes acceso a todo el contenido que se ha publicado en los últimos dos años que llevo haciendo OnlyFans. O sea, desde las primeras fotos hasta ahorita puedes ver toda la evolución y todo está ahí. Entonces, en realidad, pues mes con mes va subiendo el valor de tu membresía porque hay mucho contenido ya, ¿no? Ok. O sea, se publica pues casi casi diario. Entonces, pues eso es como el valor inicial que son 9.99, ¿no? 10 dólares. ¿Eso cuesta tu membresía? Mi membresía. Ok. ¿Cada creador define cuánto cuesta su membresía? Ok. Cada quien decide. Lo único es que OnlyFans siempre se va a llevar el 20% de lo que tú compres. O sea, de los 10 dólares tú te quedas 8. Ajá, por eso hice la conversión con 8 dólares, ¿no? Ajá. Entonces, pues así funciona. Ahora, aparte, mi membresía incluye chatear conmigo. Ok. Porque a mí me gusta darles ese servicio a las personas. Ahora, hay veces que no se puede, se me acumulan muchos mensajes. O sea, sí le invierto como una hora diaria más o menos. ¿Cuántos mensajes contestás al día en una hora más o menos? Depende, es que la gente no se mete todos los días. O sea, hay días en los que en 20 minutos ya terminaste y hay días en los que 4 horas y no has terminado. También depende de qué día de la semana sea. Los fines de semana la gente suele salir a enfiestar y así. Pero, por ejemplo, un miércoles es más probable que alguien quiera platicar contigo. ¿Y de qué cosas chateas? O sea, ¿de qué cosas hablas con las personas que te escriben? Hay veces que me hablan para platicarme que su abuelita está enferma y que tienen miedo. Ok. O sea, OnlyFans empezó, bueno, mínimo mi audiencia y mi trabajo en Only fue durante la pandemia. Y eran tiempos muy solitarios. O sea, la gente estaba en cuarentena, no podían salir y genuinamente era como no puedo salir a la calle, no puedo tener una cita, no me puedo coger a alguien porque corre el riesgo de matar a sus seres queridos. Entonces, la gente era de, pues si no puedo hacer eso con alguien, pues entonces gasto 200 pesos y platico con mi influencer favorita. Entonces, muchas veces, a ver, la gente siempre piensa como de, ay, los que compran OnlyFans son súper morbosos y solo quieren sexo y la chingada. Y es como de, a ver, si estamos vendiendo sexo y el sexo vende y es un gran negocio por eso. Y más de alguna persona que solamente eso quiere estará también. Claro, pero hay mucha gente que neta es como de, oye, o sea, quiero hablar con alguien. O hay veces que, bueno, yo subo mucho contenido de libros y de ajedrez y así. O sea, hay gente que de repente me dice, oye, recómentenme un libro y lo leen y luego platicamos como que de los libros y qué les parecieron. O nerdeamos de ajedrez también, como de cuál es tu apertura favorita. Así cosas rarísimas de mundo geek. Entonces, puedes hablar de todo. Es un poco lo que decís, ¿no? La soledad que a veces sienten algunas personas y como que encontrar un espacio con el que compartir algún gusto en común. Sí. Ok. Totalmente. Pero además de eso, también ellos pueden solicitarte como cosas extras, ¿no? O sea, tú tienes el chat, el chat que está incluido dentro de tu membresía. Sí. Pero además, ellos pueden como pedirte otras cosas que son pagadas también, ¿no? Sí. Bueno, todas las, lo que se publica en el feed para mí son fotos nomás. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene fetiches específicos. Ok. Que dicen, oye, a mí me gustaría comprarte un video de tú poniéndote crema en los pies. Ok. Entonces, yo digo, ok, pues te cobro tanto por ese video. Entonces, pues yo grabo mi videíto, me pongo crema en los pies, masajito en mis pies y entonces cobro ese video, ¿no? ¿Qué es lo más extraño que te han pedido que te hayas animado a hacer? Porque me imagino que hay cosas que de repente te piden que decís, esto no. O sea, esto es muy, muy raro y no me llama la atención y no lo voy a hacer. Que igual me podrías contar de repente algo que te hayan pedido que no te hayas animado. O sea, ese se me hace más fácil. Ok. O sea, lo más raro así que alguien me pidió. Que hayas dicho que no. Que dije que no. Ajá. Un video cagando. No. Sí. No puede ser. Jamás en mi f*** en vida lo haría. Ajá. No. Sorry. Si es tu fetiche, o sea, no te juzgo por tener ese fetiche. O sea, qué padre que explores tu sexualidad de esa forma. Yo no lo voy a hacer. Seguro hay otra chica ya queriendo satisfacer tu fetiche. Perdón por reírme, ¿eh? No me estoy tratando de reír. A veces es jaja. A veces hay jaja. Pero es que sí es raro. O sea, hubo un video en algún momento hablando de estas épocas donde cuando algo se hacía viral, era súper viral, que se llamaba Two Girls One Cup. Sí. Era un video. De niñas haciendo p*** en un vaso y luego comiéndose y así. Sí, sí, sí. No quería describirlo tan gráficamente, pero ya. Le haces pipipipipipi. Gracias por haberlo hecho. Sí, es cierto. Sí, hay un súper fetiche con eso. O sea, hay gente que le gusta eso. O sea, a ver, no creo que sea tanta la gente. Sí fue extraordinaria la... La solicitud. Exacto. Pero eso es lo más raro que me han pedido, que dije que no. ¿Y algo que hayas dicho que sí? ¿O no lo tendrás muy claro? Pues es que si digo que sí es porque no se me hace tan raro. Ok. O sea, por ejemplo, tema pies. Yo soy fan de modelar mis pies. El fetiche de los pies es como el más común, ¿no? Es súper común. Más del 15% de los hombres tienen el fetiche. En las mujeres se da como muy mínimo. Es como el 4% más o menos. Ok. Y hay una ciencia muy lógica detrás del fetiche de los pies. O sea, la razón por la que mucha gente tiende a tener ese fetiche es porque neurológicamente hay un patrón que cuando tienes contacto con los pies, como son muy sensibles, similar a lo que puedes llegar a sentir como en un pezón o en tus genitales, hay cerebros que no logran distinguir el patrón. Ok. O sea, que hay como un patrón distinto. Como el estímulo. Como el estímulo que se sienten los pies. Trigerea el mismo lugar. Ok. Y muchas veces no es tanto como que te toquen los pies y no es más como el tú ver pies. Casi, casi es como ver senos. Casi, casi es como ver como las nalgas de alguien o los genitales de alguien. Entonces, o sea, te digo porque cuando yo empecé a ser OnlyFans y la gente me pedía como cosas de pies, mi problema más grande era no saber posar los pies. Porque, a ver, tú sabes cómo posar las nalgas. Tú sabes cómo hacer un ángulo que desde abajo para que se vea como más. Para que se vea más grandes, para que se vea más curvas. Exacto. O por ejemplo, como que la boobie, pues sabes que sí, como que así. O sea, hay técnicas para todo, ¿no? Este, con los pies, ¿cómo c*** posas un pie? Te pregunto. Ojo, perdón, te pregunto. ¿Cómo posas un pie? Ahí va. Yo no sabía si les gustaba la parte de arriba del pie, la parte de abajo, los dedos, abridos o cerrados, ¿no? Abiertos, abiertos. No, perdón, perdón por interrumpir el podcast. ¿Qué es que iba a decir? Abrir los pies y luego de abrirlos o cerrados. Antes de grabar el podcast, presumiendo por una o dos horas que es estudiante de literatura. Quería decir abrirlos. Que le encanta la filosofía, tal y tal. Y acabas de cometer, creo que uno de los errores que haber. Quiero decir abrirlos o cerrarlos, te lo juro. Es más, la palabra dicho también es un participio extraño. Podrías decir decido. Tiene sentido. ¿Por qué es tan difícil para ti aceptar? Acabo de cometer un error y eso está bien. O sea, cometí un error. Pero gramáticamente. Sigamos con lo que estábamos. Bueno, los pies abridos o cerrados. Ajá. Ajá. Este, yo no sabía como cuál era el ángulo. Para posar los pies. Porque a ver, cambia mucho. O sea, si tomas una foto de unas nalgas de arriba, no, o sea, o sea, puedes tener las nalgas más espectaculares del mundo, pero si la tomas como de picada, no se ven bien. ¿Y cómo descubriste cuál era? Porque no es como que haya una universidad que te enseñe así se posan los pies. Wikifit. 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 Es una página de internet que se llama Wikipies. Wikifit. No. No, me puse a investigar mucho. O sea, vi pornografía de pies. Ok. Este, vi Wikifit. Que Wikifit es como OnlyFans, pero solo de pies. Ok. Padrísimo. Y me puse a investigar también. Hay un Wikipedia completo, una página de solo el fetiche de los pies. Y entonces... Conocí a una persona que le gustaban los pies, o sea, como de amigo, ¿sabes? En persona. Y yo lo entrevisté cañón, o sea, le dije como de, ¿pero qué te gusta de los pies? O sea, ¿te gusta tocarlos? ¿Te gusta verlos? ¿Te gusta, o sea, a qué nivel está? No, yo le hice todo un análisis de mercado. Y en su mayoría, la gente, ¿qué es lo que más le gusta de los pies? Entonces, arriba, abajo, los dedos. En su mayoría, lo que he visto que les gusta es que, número uno, estén grandes. ¿Los pies? Los pies. Ok. Ajá, pies grandes. Primera vez en la vida. Que eso es un plus para mí. Porque como soy una fucking jirafa, toda la vida yo me sentía súper avergonzada de que mis pies eran muy grandes. Porque me decían goofy en la escuela. Porque mis pies eran unos papotes que parecían subways. Este, pero, les gusta que sean grandes. Y les gusta que, como que la planta del pie, como que verla arrugada. Como cuando doblas el pie que se arruga, digamos. Como cuando, o sea, no tanto, pero relajado el pie. Como relajadito. Y también, a muchos les gusta como separar los dedos de los pies. Ok. Tú podés separar los dedos así, independientes del uno al otro. Sí. No, hombre. Soy bien pro. Claro. Y bueno, si es tu trabajo, ya a estas alturas habrás mejorado la técnica para separarlos. Mis pies pagan la mitad de mi renta. Ah, sí. Ojalá tener pies así de trabajadores. Sí. Se esfuerzan mucho, mis queridos. Está bueno. Bueno, qué curioso, ¿no? ¿Y alguna vez te ha pasado que creas como una relación más allá del OnlyFans con alguien que sea un fan tuyo en la plataforma? En plan que, de repente, hayas tenido una conversación tan buena que lo veas en persona o... En persona no. ¿O que le des tu WhatsApp, por ejemplo? No, WhatsApp tampoco. O sea, mi equipo me prohíbe dar mi WhatsApp. Ok. Entonces, por esa parte no se puede. Pero sí llego a... Pues, obviamente, pláticas con ellos todos los días. Entonces, sí hay veces en los que generas una conexión con alguien. Real, más allá de... Sí, o sea, de repente es como de... Oye, ¿cómo sigue tu perro? Que no sé, que está en el veterinario. O sea, sí te llegas a preocupar por... Te encariñas hasta cierto punto. Y, de hecho, hay veces que duele que se vayan. O sea, y no solo porque te dejan de pagar. O sea, también. Pero tú haces como de mis ocho dólares, maldito. No, pero hay veces que sí dices como de... ¿Qué habrá pasado con fulanito, no? Claro. O sea... ¿Qué será de su vida ahora? ¿Qué habrá pasado con su perrito? Sí, o lo que sea. Ajá, o de repente parejas que me siguen. Y que platico con las parejas y súper padre. Y luego es como de... ¿Qué habrá pasado con la pareja? Porque hay veces que te cuentan como de... Estoy teniendo problemas y así. Entonces, de repente desaparecen. Que hay muchas parejas ahí que también les gusta ver el contenido juntos. Ok. Parejas que disfrutan del contenido para adultos entre ellos. Sí. De hecho, yo creo que son de mis favoritos. O sea, platicar con parejas siempre es como... Como que siento que me estoy involucrando ahí en un matrimonio. Es como... ¿Tú te podrías involucrar con una pareja? Sí. O sea, yo no tengo pedos. O sea, para mí es como... Mientras todo sea consensual. Y mientras todos estén como de acuerdo con el business. Sí. Bah. ¿Por qué no? O sea, conozco muchas parejas que dices casados de mil años. Que hacen tríos. Que tienen el entendimiento de... Como de... A ver, tú y yo somos partners. O sea... Pero es que también hay tipos de relación. Depende de la madurez que tenga la relación. O sea... Yo últimamente conocí a una pareja que el chico me estaba ligando. A ver, chico. El señor. Es un señor. Me estaba ligando. Frente a ella. No, o sea, aparte. Y yo no sabía que él estaba casado. O sea, yo lo vi y dije... Ay, un sabroso ligándome, ¿no? Y padrísimo. Y que unos besitos y la chingada corte a la siguiente fiesta que lo veo. Me presenta a su esposa. Ok. Y entonces yo dije como... Ay, qué moderno. Qué padre. Pero cuidado ahí, ¿no? Porque podría ser que sea una persona con una relación abierta. O que haya engañado a su esposa. Yo no sabía qué pedo. Pero mira, yo soy de la idea de que si yo no hice nada mal. Pues mira, el de la relación es el que tiene el problema. O sea, yo tampoco me voy a ir a mi casa sintiéndome mal. Porque, ay, me decía un casado y yo no sabía que era casado. Pues el pedo del casado. Pero resulta que no era un tema de que el vato le engañó. Resulta que era un tema de que los dos tenían el entendimiento de tú y yo somos compañeros de vida. O sea, nacimos para estar juntos. Tenemos una familia. Pero si tú te vas de pies y si te antoja alguien, pues vas. Ok. Y, o sea, como que me parece que el entendimiento que tenían era... Si te la quieres coger, nomás avísame. Para estar enterada. Pero unos besitos y así no hay pedo. Y si te la quieres coger, incluso me invitas. O sea, como que tenían esa dinámica. Ok. Te soy honesto. Yo no me vería a mí mismo en una relación así. Dentro de muchas otras cosas. Por el hecho de, más que nada, de salud. En cuestión de que cuando abrís tu relación, nunca sabes si una persona ajena a tu relación puede llegar a tener una enfermedad. Claro, no. Hay que cuidarse. Ese es mi punto, ¿no? Por ese lado es que yo veo como una complicación y es una de las razones por las que yo no lo haría. Luego están las razones de la forma como yo veo el amor, de la forma como yo veo las relaciones. Pero a ver... Ahora, lo que sí me da curiosidad es, ¿y cómo te enteraste tú con esta relación que estabas? O sea, ¿cómo te enteraste que esta relación era abierta? O sea, ellos te lo dijeron ahí mismo. Sí, o sea, estábamos en la fiesta y me presentó a su esposa y yo así como, ay, qué onda, mucho gusto la chingada, ¿no? Y ya después, como que en la conversación, ella se acercó con mí y me dijo, he escuchado maravillas de ti, si eres muy bonita y no sé qué. Y yo así como de, ay, gracias, qué pedo. Me estás muy bien. Sí, de que usas lengüita. No, pero sí, como que me dijo así la morra y dije, qué maternos. Me cayeron bien. Si tú tuvieras una relación, ¿la manejarías así también? ¿O crees que tú irías más por la línea de una relación de dos, una relación monógama? Es que depende. O sea, es que todo depende de la situación. O sea, por ejemplo, mi última relación que tuve era una relación a distancia y era una relación así como de, güey, yo no te voy a preguntar si cuando vives en Sin Sun San te coges a alguien, no te coges a alguien, si sales con mujeres o no, si un día te pusiste una peda loca y no regresaste a tu casa. No te voy a preguntar porque no estoy ahí. O sea, para ti tu relación a distancia era una relación abierta. Pues es que qué es abierta y qué es cerrada. Abierta me refiero a que cada uno podía hacer lo que quisiera mientras no estuvieran juntos. Es que, ¿sabes qué? Relación abierta se me hace raro porque algo que se dice mucho es que la relación abierta es mientras sea consensuado, ¿no? Y entonces aquí era un tema como de, mira, quitémosle el nombre. Ok. O sea, era mi pareja cuando estábamos en el mismo país. Ok. Cuando no estábamos en el mismo país... Cruzaba la frontera y ya podía hacer lo que quisiera. Pues es que yo estoy del lado de que las relaciones a distancia no existen, no sirven. O sea, no puedes tener una relación, literalmente una relación, con alguien que no está en tu zona horaria, que no vive en el lugar en el que tú vives, que no puedes ver, que no puedes como tejer estas convivencias de día con día. Es imposible. Yo creo que las relaciones a distancia en realidad es una codependencia que se ha generado para no soltar a la persona. Pero no creo que las relaciones a distancia en realidad funcionen. Yo creo que la única forma que pueden funcionar es como de, mira, si un árbol se cae en el bosque y nadie lo ve, en realidad se cayó. ¿Sabes? Yo creo que así. O sea, si tú estás allá, tú tu desmadre, yo mi desmadre. Y si eventualmente nos vemos, pues juntos. Va, chido. La forma como yo la veo es la siguiente. Venga. Una relación a distancia es extremadamente difícil de manejar. El no tener a esa persona cerca, ¿no? Y el no tener a esa persona contigo te quita una parte importantísima de cualquier relación que es la parte física, ¿no? Entonces, en mi opinión, una relación a distancia sufre mucho porque, por ejemplo, tenemos una pelea y al momento de resolverla no hay un abrazo, no hay un beso, no hay un, ¿sabes?, de resolución. Pero no hay como esto, ¿sabes? O sea, y deja tú el beso, el abrazo, el tacto. O sea, muchas veces cuando estás enfrente de la persona alcanzas a percibir cosas que en un teléfono, en una videollamada no ves. Definitivamente. O sea, no es una relación. Y yo estaría de acuerdo contigo cuando la relación es a distancia en plan yo vivo en Finlandia y tú vivís en... Australia. Australia, por ejemplo. Y de verdad no nos vemos y nuestro futuro no está planeado a estar juntos. Sin embargo, hay una situación en la que yo sí la veo. A ver. Y es cuando solo es una distancia. No es que sea una relación a distancia, sino que es una relación que va a tener una distancia, ahí yo sí lo veo más posible. Tienes totalmente la razón. Porque ahí no es una relación a distancia, es una relación normal que una persona se fue de viaje. Claro. Y un viaje puede ser tres meses. Claro. Pero... Claro. Pero... También soy fiel creyente de la frase de el que quiere puede. Y por mucho que yo no esté de acuerdo y yo no recomiende una relación a distancia, sí creo que si hay alguien ahí que la está teniendo y que lo está intentando y que se está dejando todo en hacerlo, también se vale, ¿no? Porque la libertad de cada persona en vivir la vida como la quiera vivir. No. Ay, yo... Estoy en desacuerdo total. El que quiere puede, a ver, sí es cierto, pero ¿qué calidad de relación vas a tener y qué calidad de vida vas a tener? O sea, a eso me refiero con que no sirven, no funcionan, te destruyen. Eso no es una relación en la que estás construyendo algo, eso es una relación en la que estás fragmentando tu vida, poniendo pedazos de tu vida en otro continente, en otro lugar, en el que lo único que estás haciendo es una receta para fracasar. Fíjate que es curioso porque hace poco me senté a hablar con una amiga que acababa de terminar justamente su relación a distancia, ¿no? Ajá. Y yo le decía, mira, en mi opinión, las relaciones a distancia son muy complicadas, requieren de mucho y no sé hasta dónde valen la pena. De nuevo, yo viví una relación a distancia y fracasó también. Pero algo que me decía ella que era muy curioso que me cambió un poco la perspectiva fue a pesar de que estábamos a distancia, yo esa relación la aprecié más que cualquier otra porque los momentos en los que nos logramos ver eran mucho más especiales y los momentos en los que logramos hablar eran también como más únicos, más especiales porque el enfoque estaba en nosotros, ¿no? En la conversación que estamos teniendo. Entonces, por eso te digo, entiendo tu punto y hasta cierto nivel lo comparto en cuestión de que soy alguien que también necesita ese contacto físico, esta interacción, ¿sabes? Este sentirte, olerte, mirarte, todo. Pero a la vez, creo que si algo ha atraído la tecnología es la posibilidad de diversificar la forma como vemos y vivimos las relaciones. Estoy muy de acuerdo con eso y me regresa mucho a lo que viví yo con mi expareja porque justamente los momentos en los que estábamos juntos eran así dinamita. Claro. O sea, siempre presentes, como viviéndolo al máximo. Era más difícil caer en la rutina. Deja tú caer en la rutina, o sea, simplemente era como estoy y estoy contigo y es como, era súper especial. Pero de la misma forma de que esos momentos son tan especiales, los momentos lejos son sumamente dolorosos. Sí. O sea, así como hay altas, así también hay bajas. Claro. Y esas altas y bajas constantes en una relación te destruyen. Emocionalmente te hacen mierda. Te hacen caer. Entonces, a ver, el que quiere puede. Sí, va a ser sustentable, no. Ok, se vale. No sé si estoy de acuerdo del 100%, pero se vale. Al final, cada quien lo va a vivir a su manera, ¿no? Y de verdad que es lo curioso y de nuevo, es lo bonito porque está la libertad de que cada persona, si lo quieren intentar, háganlo. Sí, algo que me encanta es decir, no se queden con las ganas. O sea, no porque ahorita nosotros estamos diciendo así como de no existen, son satanás. Sí, no es como que seamos expertos al final, ¿no? En plan, somos personas dando nuestra opinión. Y aparte estamos dando la opinión porque pasamos por ahí. Y pasamos con una mala experiencia. No, buena y mala, como todo. O sea, todo tiene de todo, ¿no? Pero, o sea, yo no me arrepiento, por ejemplo, de nada de lo que he hecho. Al contrario, como que me arrepentiría de no hacerlo. Sí. Entonces, si se van a llevar con algo es como de, hay una relación a distancia y está súper sad porque nunca va a funcionar, ni siquiera lo voy a intentar. Ay, no, no se queden con las ganas, inténtenlo y luego dense cuenta por qué no funciona y entonces ya no lo vuelvan a hacer. O háganlo otra vez, como quieran, pero no se queden con las ganas. Mira, y hablando de intentarlo, si alguno de tus seguidores intentara algo contigo, tú estás abierta a salir con alguien que sea, que sea consumidor de tu contenido o no tanto. Para mí, algo que como que es un súper turn off de una persona es cuando es fan. Ok. Y no porque me moleste la idea de que alguien consuma mi contenido, al contrario, los amo. Pero la idea de que ellos tengan una preconcepción de lo que yo soy, Ah, ok. me molesta un poco porque en una relación a mí me gusta que conozcan a Marcela. Explorar a la persona real. Sí, y no solo como, o sea, es muy difícil darte la oportunidad de conocer a alguien cuando ya tienes ideas de esa persona. y no solo eso, también para mí es difícil el tratar de siempre estar demostrando, pero yo no soy así, te lo juro, pero como que estás compitiendo con una imagen que no eres tú, es una imagen que se ha generado a lo largo de tu carrera. Lo que tú has querido presentar en redes sociales que no es tuyo completo, es literalmente el yo más perfecto, creo yo, incluso. Al contrario, en mi caso es todo lo contrario, para mí es el yo más caótico, porque todas mis redes sociales, todo mi trabajo en redes siempre fue generar polémica, generar conversación, generar caos. Y la gente piensa que yo soy eso. A ver, lo era mis 16 años cuando empecé a hacer YouTube, o sea, lo era cuando yo quería como, ah, polémica, el mundo me caga, ¿sabes? Pero el detalle de las redes es que cuando tú haces una opinión, esa opinión permanece y genera, va acumulando tu imagen. En la vida real, todos hemos dicho pendejadas cuando tenemos 16 años. Tú las has dicho, ustedes las han dicho en casa, o sea, todos hemos dicho muchas cosas. El pedo es que no hay ningún registro de las cosas que se han dicho en tu vida real, como las hay en internet. Sí. Entonces, cuando hay un seguidor que me sigue, número uno, ellos piensan que yo soy el conjunto de todo lo que ha sucedido a lo largo de mi carrera. Y no es cierto, soy la última versión. Sí. Pero para ver la última versión no basta con ver 15 segundos en cada historia de Instagram, basta con tener una conversación conmigo y platicar y echarnos un drink y hanguear todos los días, así vas a conocer a la persona que soy ahora. Entonces, siento que el seguidor que dice, no manches, estoy enamorado de ti, hay que salir, creo que está enamorado de la imagen que él tiene de mí, no necesariamente de mí. Y si tú tuvieras que definirte a ti misma, ¿cómo lo harías? ¿Quién es la Mars? ¿Quién es Marcela, mejor dicho? Es una ñoña. Una ñoña. Soy una super ñoña, soy una abuela. O sea, yo creo que eso son como las dos palabras que me definen. O sea, la gente piensa, volvemos a esta imagen controversial, mujer tatuada, que se desnuda en las redes sociales y ok, o sea, sí, pero eso es como el negocio, ¿sabes? En vida real, o sea, así como me ves, así yo, pijamas por la vida, jugando ajedrez. libros, ajedrez, plantas. Exacto, o sea, yo soy una super abuela. Es súper importante ver que las personas son más allá que lo que publican y es el error que mucha gente se ha encargado de aceptar sin darse cuenta que es un error. Como por ejemplo, ¿sabes cómo lo vería yo? Como en las películas de los 2000, de los 90, cuando te ponían la imagen de las cheerleaders, ¿sabes? Las Porristas, no que eran la persona perfecta, la persona que constantemente se ve como de 10 y la chica que te intimida, esto y lo otro. Al final, todos somos seres humanos con inseguridades, con problemas, con miedos, con terrores, también con cosas que nos gustan y cosas que nos disgustan. Entonces, el problema es buscar constantemente presentarle esa imagen al mundo y también comprar esa imagen del mundo de todo en la vida de esta persona es perfecto o todo en la vida de esta persona es caótico. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, que Facebook era como top. Lo que estaba aprendido en ese momento. Exacto. ¿Tuviste high five? No. No, yo sí tuve high five todavía, y antes estaba MySpace, creo yo. Para mí solo fue Facebook. Para arriba. Ajá, de Facebook en adelante. Pero me acuerdo que el cambiar tu foto de perfil en Facebook era como atención, mundo. Algo va a pasar. Exacto, y entonces las niñas se juntaban un fin de semana y hacían photoshoot con una pinche cámara patito, o la que tenía iPhone, usaba el iPhone para todas las niñas. Y entonces hacían su photoshoot, escogían las fotos, las editaban y decían, ok, tú la vas a cambiar el lunes para que no le robes likes a las otras y luego tú la vas a cambiar el miércoles y luego tú se organizaban. O sea, mejor que uno se organiza ahorita que utiliza redes, ¿no? Claro. Y si las fotos de perfil en 24 horas tenían menos de 100 likes, las borraban. Eso es agotador. Y eso te lo digo yo y lo sabes tú seguramente también como creadora. Es súper, súper agotador el estar tan pendiente de esos estímulos que te están produciendo las redes. Es peligrosísimo. O sea, ¿puedo confesar algo? A ver. A mí no me importa ya. Ya te da igual. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. El primer año, dos años en los que estuve haciendo contenido, el mensaje de hate que más recibía era se te van a acabar tus cinco minutos de fama y vas a tener una prepa trunca, una buena para nada. El mundo te va a conocer como una loser que se salió de la escuela que dice majaderías en internet. Alguien que fracasó, básicamente. Vas a fracasar y nadie te va a dar trabajo. Entonces, cuando me dijeron eso, yo decía te voy a demostrar que no es cierto. Y yo me intoxiqué de números, pero una obsesión cañona. Pero nunca me sentí mal porque los números bajaran. Más bien, yo me intoxicaba cuando los números crecían. Y es que, a ver, tuve la fortuna o la estrategia o lo que le quieras decir de siempre estar como para arriba, para arriba, para arriba. O sea, yo sabía que el primer video que tuvo más de 20 millones en Facebook, o sea, a ver, en el 2015-16, que es como mi año de 17, me parece, de viralización, para que tú llegaras a tener millones de visualizaciones en Facebook es porque genuinamente todo el puto mundo te vio. Y no crees que en ese momento que tú sí tenías como esa necesidad de vistas y de likes y de lo que sea, la razón por la que continuaste publicando lo que contabas antes, ¿no? Contenido caótico, polémico, etcétera, etcétera. Era porque funcionaba. Era porque funcionaba, ¿no? Porque querías atraer, o sea, al final, aunque fuera odio, estabas llamando atención. Yo amo el odio, o sea, la gente pensaba que como que me dolía, me están hiriendo, no mames, yo me alimentaba de su enojo. Ok. Para mí, mi contenido era generar reacciones, entonces, si la gente se emputaba, para mí era como de, me estás dando poder de regir sobre tus emociones, pendejo. O sea, no era que quiero que la gente me ame, era quiero el poder, pues. Que es lo curioso, ¿no? Porque hoy en día hay creadores que la gente dice, vamos a cancelarlos, pero cuando los están, entre comillas, cancelando, les están dando la atención que muchos creadores están buscando por medio de la polémica. Sí, creo que ahorita la cancelación ha cambiado mucho, es como más... Real. Más real, y creo que incluso más injusto que antes. Antes no había cancelación, o sea, antes el mundo era, no era correcto, el mundo era un desmadre, el internet era un mundo para que tú vayas a decir pendejadas, el mundo correcto estaba afuera, y entonces el internet era el caos. Ahora se convirtió en lo contrario, ¿no? O sea, ahora el mundo correcto es el internet, y afuera, pues puedes decir cosas con tus amigos y como que en confianza y así, pero en internet tienes que estar pues a la figura, ¿no? Porque como decías, queda el registro de lo que dijiste. Claro, y ya mucha gente le han sacado cosas de trapitos así del año del caldo, de que tú dijiste tal cosa, entonces, pues como que la gente se mantiene ya al margen. Sí, incluso un, yo que sé, un contador, por ejemplo, un ingeniero o alguien que ni siquiera se dedique a redes, si en algún momento comentó algo que hoy en día ya no sea políticamente correcto, literalmente puede perder hasta su trabajo de la vida real. Sí, no, les arruina la vida, o sea, he hablado con muchas personas que se hicieron virales también en mi camada viral. En tu época, sí. Ajá, si tú llegabas al mundo de la viralización, o sea, es, te condenamos y a ver si puedes monetizarlo, porque en realidad tienes fama, pero no tienes fans y lo que se monetiza son los fans. Claro. Entonces, yo me acuerdo que un problema muy grande era para mí la intoxicación de yo quiero mantener mi fama, que no se me acaben mis cinco minutos de fama, pero también generar una audiencia, ganarme a la gente y entonces poderme posicionar en este mundo y durante todo ese tiempo me preocupaban un chorro los números, los likes, la gente, los likes no tanto, comentarios y views. Esas eran las dos cosas porque los likes la gente no le daba like a mi contenido, me odiaban, pero si yo tenía un rango bueno de comentarios y de visualizaciones, me demostraba que la gente se estaba aprendiendo, que la gente se estaba como teniendo controversias, argumentos ahí en los comentarios, entonces mi video pues subía mucho más en la plataforma, pero una vez que yo me logré posicionar, que yo dije, famosa siempre voy a ser, o sea, no siempre, a ver, pero la gente que me conoce ya me conoce, los fans que tengo, ya tengo fans y cuando yo quiera, yo sé que ya tengo la capacidad de volverlo a hacer, o sea, yo ya tengo el know-how de la viralización, el know-how nadie te lo quita, entonces ahorita yo ya no tengo miedo de que se me caiga el changarro, yo ya no tengo miedo de que si OnlyFans mañana se tumba, ¿qué vas a hacer? Algo se me va a ocurrir, o sea, ahorita como que tengo esa paz y fíjate que justo la paz se traduce a que me vaya mejor, como que la gente se da cuenta que cuando estás relajado, cuando ya no te preocupas por los números, cuando el contenido que haces es contenido que es un capricho que te lo estás sacando por los huevos que lo haces porque lo disfrutas, la gente lo disfruta todavía más. Definitivamente porque no se siente forzado, cuando alguien está añorando las vistas, las interacciones, lo que querrás, se nota, o sea, se nota que la persona es como, te estoy poniendo esto enfrente para que lo veas, ¿sabes? si te estoy pidiendo a gritos tu atención, pero justo es lo mismo como cuando ligas, ¿no? Como cuando vas con una persona y vas como muy relajado, muy tranquilo, como te estoy viniendo a hablar y si me rechazas, está bien, ¿no? Una persona que es así es mucho más atractiva, es como más seductora. Incluso cuando alguien te dice como de, te tratan de ligar, lo mandas a la vera y digo, ok, y con toda la seguridad del mundo se van, te causa morbo. O sea, chavos, si quieren ligar a alguien, neta, o sea, líguense a alguien pero con un chingo de huevos vayan, ¿qué onda? No sé qué, no rueguen, o sea, si los manda a la chingada, va, felicidades, o sea, pásate la chido, lo que sea, vete, pásate la bomba, va a regresar. ¿Sentís que es muy probable que la chava lo vaya a buscar después? Depende, o sea, también tiene que haber química, tienes que estar guapo, o sea, tiene que haber todo esto, ¿no? O sea, no es la técnica de, uy, ya con esto, funciona toda la vida, no, pero, a ver, muchas chavas, yo siento que mandan a la chingada a alguien como para establecer como poder o como para hacerlos esperar o en, no sé, como que hay un chorro de juegos mentales y técnicas y cómo hacer que un chico te guste y cosas así que, la verdad es que, sean sinceros, o sea, todas estas técnicas de cómo ligar y así, la verdad es que no sirven, o sea, lo más hot es la honestidad y ser sincero y como decir qué pedo esto, ¿no? Jalas o no jalas, ¿no? Claro. Y pues también sentir la vibra, ¿no? De la persona y así, pero sin duda, yo creo que como que da un poco en el ego, o sea, si un vato entra y es súper guapo y yo me estoy tratando de hacerle interesante a la hora de mandarle la chingada así como de, ay, obvio no, pero en realidad sí me gusta y lo hice como en plan de flirty y así, sin duda, yo al final de la noche digo, no regreso por mí, voy por él. Al final es un reto, ¿no? O sea, no fue algo fácil, sino que fue como más... Nos gustan los retos al humano. ¿Qué es lo más atractivo que puede hacer un chavo para vos? Es que soy una abuela. Ajá. O sea, para mí, lo más hot que puede hacer alguien es leer. ¿Leer? Sí. Y el otro día estaba... El otro día me salió una frase célebre muy bonita, que es, no me vuelvo a acoger a nadie que no sepa jugar a Jerez. ¡Ojo! Sí. Pero ¿sabes por qué es, no? No, es de abuelos, es cosa de abuelos. No, nos hemos engañado durante muchísimo tiempo haciéndonos pensar los unos a los otros que lo más sexy que puede tener una persona es su físico y no es así. La realidad es que lo más sexy que puede tener una persona es su inteligencia. No, a ver, si tienen que estar guapos. No te digo que no. Ok. No te digo que no. Pero no es lo más. Sí, tienes razón. La realidad es que no hay nada más atractivo que una persona inteligente, no hay nada más atractivo que una persona coherente, que cuando te hable te interese, esa vez que la conversación fluya. Eso, en mi opinión, al menos, hace muy sexy a cualquiera. Ojo, eso y una persona higiénica. Higiénica. Es que, mira, para mí son tres pilares. Inteligencia, tanto inteligencia emocional como inteligencia de, o sea, de conocimiento de cosas, ¿no? O sea, chido tu cerebro, me dan ganas de chuparlo, pero emocional, aprende ese pedo. Pero higiene y salud creo que también es algo fundamental. Hay que bañarse todos los días, hay que, ¿sabes? O sea, hay que hacer ejercicio, comer bien. No estoy diciendo, puta, el mamado del gimnasio en esteroides. Pero una persona que se preocupe por su salud y por estar en la mejor versión que puede estar, de nuevo, todos van a estar mamadísimos. No, no tienes que estar mamado. Y es más, a veces estar mamadísimo hasta puede ser contraproducente. Por ejemplo, si se está inyectando, está deterioradísimo de salud. Pero una persona que esté consciente de que su cuerpo es algo que se merece estar bien, ¿no? Vamos a estar cuidado. Sí, yo creo que el balance de esas tres cosas hacen a una persona como súper hot. Y lo ves muy seguido, ¿no? Incluso cuando ves de repente una chava que sale con un chavo que decís como, no sé qué tiene ese chavo, pero algo hay. Me pasa mucho. ¿A ti? O sea, veo muchas personas que digo, ¿cómo ella está con él o cómo él está con ella? No sabemos qué hay en ese cerebro. Yo creo que hay esto. No, no es cierto. Es un p***. Güey, es que sí hay veces que yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo ese adefesio llega con ese guau? ¿Sabes? A ver, una pregunta. Para cerrar el podcast así con estos temas incómodos que te gustan a vos, ¿el tamaño importa? Sí, pero a ver, o sea, también muy grande es horrible y también muy pequeño es malo, o sea, no porque, uy, tengo el récord mundial de tener el p*** más grande del mundo, significa que seas la persona más atractiva del mundo. No, sí importa. Las personas que dicen que no, a ver, sorry, échenle un chingo de ganas en otros lados para compensar y es una compensación que va para ambos lados. Volvemos a lo mismo, no solo es, tengo p*** chico, entonces compenso con otros elementos. Ok, sí, pero también es, tienes p*** grande, también tienes que compensar, cabrón, porque un p*** grande duele un chingo, güey, y hay un güey, o sea, hay un chingo de güeyes que piensan que solo porque tienen el p*** grande, tú los vas a ver y vas a decir, güey, sí, cógeme, padrísimo, o sea, y no, güey, de hecho, ellos son los que tienen que esforzarse todavía más para que tú estés bien lubricada ahí abajo y que puedas coger sin que te duela y que lo llegues a disfrutar. Es más difícil disfrutar el sexo con alguien que tiene un p*** demasiado grande que te puede lastimar que alguien que lo tenga más pequeño. Ahora, ¿el tamaño importa? Sí, un buen tamaño, un tamaño mediano, un tamaño de que tú, o sea, aparte también, a ver, depende de la persona, ni muy grande, ni muy pequeño, pero me refiero también para la mujer, o sea, le tiene que quedar bien a ella. A ver, somos como zapatos, ¿sabes? O sea, un zapato grande no le va a entrar a una vejita pequeña. Si no se metan zapatos ahí, fue un error de lingüística, perdone. Perdón, ya van dos. Ajá, o sea, necesita, necesita. Depende de la persona. Al final, para cada rato hay un descosido, dicen por ahí. Exacto. Aplica la misma frase aquí, ¿no? Exacto, y entonces, si tú tienes el p*** muy grande para una chica, a lo mejor lo tienes adecuado para otra. Claro. O viceversa, si tienes el p*** muy chico para alguien, consíguete una, no es cierto. Este, me van a cancelar cañón. Ay, merecido, ¿eh? Es cierto, cojan, pasensela bonito. Disfruten. Ese es el mensaje final. C*** un chingo, o sea, y otra cosa, que tengan una mala experiencia sexual, no significa que son malos en la cama. Solo tuvieron una mala experiencia sexual, sigan cojiendo, usen condón. 100% sí, sí, usen condón, pero, ojo, con lo que dijiste ahorita, si tienen una mala experiencia, no es que sean malos. Sí. Pero cuidado, eh, si tienen muchas experiencias malas, muy seguido, hay que revisar las cosas, hay que revisar la técnica, la estrategia de juego. Compren una suscripción de OnlyFans y contraten tips. Ay, y entonces yo les doy tips. Y se puso la Mars aquí a hacer promoción al final. No, o amigo a cualquiera. Es que, ¿sabes qué? Hay mucha gente que no sabe cómo hacer cosas, porque aparte la fotografía está descomponiendo los cerebros de las personas. Tú piensas que por hacer el ABCD con tu lengua en el ahí, o sea, porque lo viste una vez en un pinche video, p***o, piensas que eso es y es como de, no, bro, cero, cero, te entero, eso no funciona. O sea, neta, si tienes dudas, habla con alguien que se dedica a esto, habla con alguien que le tengas confianza y no con tus bros, porque tus bros van a decir pura tontería. O sea, los bros son los que dicen de que sí, tú nomás cógetela. O sea, no, güey, habla con mujeres, si no tienes una pareja con tus amigas, como de, oye, a ver, o sea, neta, brinca paro, o sea, dime qué chingados, cómo se le hace, o sea, como que estate abierto al conocimiento, no hay nada de malo en preguntar. De hecho, hay más de malo en no preguntar y quedarte tú pensando que estás haciendo algo bien, algo mal, no quedarte con la duda. Es mejor, sácate las dudas, estamos las onifanceras dispuestas a contestarte cualquier pregunta, pero también a una amiga, también a tu pareja. Te confieso una cosa, para que la gente vea que en este podcast voy a dejar algo que de verdad nunca he dicho antes. A mí me pasó justamente lo que hablás, que uno se educa con la pornografía, con tus amigos o con todas las fuentes incorrectas, ¿no? La única forma como yo finalmente aprendí y este creo que podría ser un tema interesante para otro podcast, fue cuando tuve una amiga con derechos, que genuinamente éramos amigos con derechos y que logramos mantener una relación puramente de amistad en la que había relaciones físicas, pero que la realidad es que emocionalmente no sentíamos nada y en esa relación fue donde ella me decía tienes que hacer esto, hacelo de esta forma, como que fuera una masterclass. Literalmente, había momentos donde como que parábamos y me decía te voy a explicar cómo se hace esto, ¿no? A partir de ahí mi vida cambió, pero es que por completo y lo noté, ¿sabes? En la forma como fueron mis siguientes interacciones con otras personas, porque hubo alguien que se tomó el tiempo de decirme, mira esto es así, claramente cada quien es diferente, cada mujer, cada hombre quiere algo distinto, pero si nunca vivís como eso de esa masterclass, esa masterclass de entender qué está pasando, entonces nunca vas a mejorar y como tú decís, tengan comunicación, ya sea con alguien casual o con su pareja, pregúntenle a la persona. Y niñas, también hablen ustedes, niñas, porque el hombre no es adivino ni es muy listo para estas cosas, lo digo yo. No, y es que a ver, es que nosotros nos hacemos una película, sino las mujeres son fans de pensar en que el hombre tiene telequinesis y si yo le hago una mirada así como de estoy enojada, se va a enterar que estoy enojada y la verdad es que ellos están pensando en cacas y pedos, entonces si estás cogiendo y no te gusta algo que está haciendo el güey, dile güey, o sea, hay que hablar, porque si no, imagínate, estás en una relación, ya estás como invested emotionally, ¿no? Con la persona. Ya la inversión emocional es alta. Altísima, y entonces de repente llevas dos años cogiendo con la persona y nunca le dijiste que una de las cosas las hace mal, o mal, o que te lastima, o que te molesta, o que no te gusta, o que nomás te apaga ahí todo el business. ¿Cómo le dices después de un año, dos años a la persona, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta. O sea, se va a dar cuenta que durante todo ese tiempo no has disfrutado, tú no has disfrutado del sexo y lo has estado fingiendo. ¡Qué horror! Mejor desde el principio, comunicación. De verdad, chicos y chicas, comunicación en ambas vías, chavos, chavas y... Chávez. Chávez. Y la gente que a lo mejor no haya tenido su experiencia, tampoco se apresuren. La verdad es que yo creo que es una de esas cosas que hay que vivir bien, que hay que disfrutarse, no lo digas del lado tan cursi, pero sí vale la pena eso sin recordar que, aunque parezca que no, el darle tu energía a una persona, yo sí creo que es algo que hay que considerar con quienes sí y con quienes no. Ojo, se vale de repente una noche salir y hacer de las tuyas, no estoy diciendo que no, simplemente estoy diciendo que también se cuiden, ¿no? Que es importante. Yo con eso me quedaría. Con eso y creo que el mejor consejo del podcast, tengan amigos con derechos. Y dedense, para que no les entre tan duro. O el amigo con derecho lo haga, no sé. Se fue el podcast a lo que viene, siendo la honorable mierda al final, pero aguantó, ¿eh? No, se la pasaron bonito, yo sé que muchos allá apreciaron la conversación. Estuvo bueno, de verdad que te agradezco un montón el haberme compartido tantas cosas. Cuando quieras parte 2, yo soy muy opinionada. Yo creo que sí, vamos a ver cómo le va a este, si no te cancelan tanto. No, si me van a cancelar. Si no me cancelan a mí. ¿Por inventarme? No, no sé, porque a la gente le gusta cancelar por todo, pero a ver, te soy honesto, siento que te van a cancelar, si te soy sincero, por lo que menos te esperas, y es por el tema de las relaciones a distancia. Ay, no mames. Sí, ahí vas a ver. Es que te das cuenta, no paras. Güey, a ver, que me cancelen. Yo ya soy, ¿cómo se dice? A prueba de balas. Ya sos inmune a la cancelación. Sí. Pero siento que si por algo te van a buscar cancelar, puede ser por ahí. No sé, ya lo descubriremos cuando este podcast esté publicado. ¿Por qué cancelerán? ¿Cancelerán? ¿Por qué cancelarán? Llevas varias y no te las estoy contabilizando. No, porque tú no juzgas a la gente. Yo no juzgo a la gente. Así que nada, amigos y amigas, ese fue el episodio de hoy. Mars, de verdad que gracias de nuevamente. Te digo, qué buenísima onda haber compartido contigo. Gracias por recibirme en tu espacio. Ay, cuando quieras. El primer podcast de México fuerte, la verdad, bastante potente, pero bastante interesante. Así que. Me encanta. Y cuando quieras, volvemos a hablar de p*** y b***. Ya, córtale. Amigos y amigas, ese fue el podcast de hoy. Les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde México hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima.